¡SALUDOS GALERA! ¿CÓMO ESTAMOS? VLOG 178 Y bueno, retomando los trenos Hoy es martes, martes primero de mayo Día feriado en muchas partes de Latinoamérica No sé si en el mundo, no, creo que no es en el mundo El día del trabajo Ha sido un feriado largo, pero digamos que fuera de lo normal Lo único que no he hecho es entrenar el lunes Hoy voy a entrenar Ayer no entrené, me perdí un buen OpenMath que se armó en Alianza Alfa Pero bueno, llegué ¡SALUDOS GALERA! 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 ¡Gracias! 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 un brote ligo suave ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Belleza! Pero nada mejor como regresar al JITS ¿Vos entrenaste el JITS? No, no entrené Valí con el intro, pero fue un buen open mat todo bien bacán harta gente gente con la que nunca lucho, lo cual es bacancísimo siempre poder ir y luchar con gente diferente es lo que más tripeo y de repente luchas con la misma gente se vuelve repetitivo ya te conocen, entonces como que a veces sí, a veces no es bacán igual, sí, es chévere pero también es bacán meterle esa nueva vibra ese nuevo JITS de otra gente el estilo que tiene otra gente, como que ir y tripearlo con el tuyo bacán bueno pues galera mañana vuelta a los trenos ya horarios normales mañana es miércoles, sí, correcto así que volvemos con el episodio 179 será mañana Pilas, no se olviden, a la gente que se ha suscrito buen, buen, buen trip a la gente que me deja los comentarios, las sugerencias en serio agua por allá este, Pilas muchísimas gracias, en serio les agradezco y sigan, sigan dejando sus comentarios que ahí los voy respondiendo conforme pueda y aparte hay muchísimas buenas sugerencias de temas me ayudan bastante porque yo a veces me quedo sin ideas así que, Pilas, ya las voy a ir tratando de poner en vídeo, así que, Pilas nos vemos, no se olviden de compartir chequen los links en la descripción háganse patreons y todo eso Pilas, nos vemos galera ush aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta primero, antes de despedirme ahorita me está oliendo un poquito la rodilla así que voy a aprovechar para hacer un experimento y filmarlo, voy a ponerme normalmente cuando me doler la rodilla así después de los treinos quiere decir que me va a doler bastante después vamos a ponernos ahorita la crema el aceite, perdón, el spray y lo trabajo ahí ahora sí, nos vemos José y 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